Partieron, Guaylón en la delantera, segundo de Grey Laver, tercero por fuera se ubica Grande Italia, divergente pasando al primer lugar, curva de los 900, en el segundo Green Ball, tercero de Grey Laver, cuarto Grande Italia, en la quinta ubicación por fuera Ángeles, más abierto Gran Hotel, en la última ubicación Indy Rain, girando la curva, corta distancia Green Ball pasa al primer lugar, segundo divergente, tercero Gran Hotel, cuarto Ángeles, quinto Grande Italia, sexto de Grey Laver, en la séptima ubicación Neomundo entrando a tierra derecha, Green Ball en la delantera, segundo divergente, tercero por fuera Gran Hotel, cuarto Ángeles, quinto Grande Italia, septo Optimus, la séptima ubicación de Grey Laver, conjuntamente con Neomundo pasar a los 400, Green Ball sigue en la delantera, segundo Gran Hotel, tercero dirigente Grande Italia por el lado interior pasando al cuarto lugar, en el quinto queda Ángeles, van a enfrentar a los últimos 200, Green Ball mantiene el primer lugar, segundo Gran Hotel, Grande Italia por el lado interior, al tercer lugar, cuarto Ángeles, quinto divergente, por fuera Neomundo, a corta distancia Gran Hotel, Gran Hotel pasa al primer lugar, pescuezo aumenta a medio cuerpo, un cuerpo, segundo Green Ball y gana Gran Hotel a Green Ball, tercero Grande Italia, cuarto Ángeles, en el quinto divergente, sexto Neomundo, séptimo el obvio, octavo Melusina del Arroyo, después en Guailón, Optimus de Grey Laver, Indy Rain. ...12, partieron, Guailón en la delantera, segundo de Grey Laver, tercero por fuera se ubica Grande Italia, divergente pasando al primer lugar, curva de los 900, en el segundo Green Ball, tercero de Grey Laver, cuarto Grande Italia, en la quinta ubicación por fuera Ángeles, más abierto Gran Hotel, en la última ubicación Indy Rain, girando la curva, a corta distancia, Green Ball pasa al primer lugar, segundo divergente, tercero Gran Hotel, cuarto Ángeles, quinto Grande Italia, sexto de Grey Laver, en la séptima ubicación Neomundo, entrando a tierra derecha, Green Ball en la delantera, segundo divergente, tercero por fuera Gran Hotel, cuarto Ángeles, quinto Grande Italia, sexto Optimus, la séptima ubicación de Grey Laver, conjuntamente con Neomundo pasar a los 400, Green Ball sigue en la delantera, segundo Gran Hotel, tercero dirigente, Grande Italia por el lado interior, pasando al cuarto lugar, en el quinto queda Ángeles, van a enfrentar a los últimos 200, Green Ball mantiene el primer lugar, segundo Gran Hotel, Grande Italia por el lado interior, al tercer lugar, cuarto Ángeles, quinto divergente, por fuera Neomundo, a corta distancia Gran Hotel, Gran Hotel pasa al primer lugar, pescuezo, aumenta a medio cuerpo, un cuerpo, segundo Green Ball, y gana Gran Hotel a Green Ball, tercero Grande Italia, cuarto Ángeles.